Imagínense, estar a punto de morir, tener un hijo que está a punto de morir por una apendicitis de 6 años, tener una señora que está a punto de morir de una pancreatitis, tener un cáncer, llegar en estado séptico y que no te atiendan, que te digan, no señor, si usted no deja cheque de garantía, no nos importa su salud ni su vida, a nosotros nos importa la plata, vaya, se la apunta al cerro, y si no tiene cheque, no la atendemos. Eso es lo que ha pasado acá, y eso le pasó a ella ahora, ahora, estos días. Entonces, esta sociedad no puede ser indolente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, terminar el trámite de cheque en garantía, pero exigirle a nuestro superintendente, que es muy bueno para defender a la ISAPRE, que tiene relaciones muy cercanas con la ISAPRE, yo digo, cuando está en la ISAPRE, ronronea como un gatito, en vez de andarla fiscalizando. Ella hace su cirugía, hace la radioterapia, hace la quimioterapia, justamente para evitar las metástasis, para poder controlar este cáncer, que son situaciones muy complejas, y ocurre que el día 24 de marzo, ella sufre una neutropenia. ¿Qué es una neutropenia? Es un efecto como consecuencia del cáncer, pero también de la quimioterapia, que no solamente afecta a las células cancerosas, sino que a todas las células que se reproducen más rápido, y a todas las células sanguíneas, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos, a todos sus sistemas defensivos. Una neutropenia te puede matar por infección, o sea, tú te salvas del cáncer, pero te mueres por la infección. Y ella está justamente haciendo una neutropenia gravísima, es decir, un cuadro séptico, un cuadro infeccioso, lo que requiere que de urgencia tenga que ir a hospitalizarse. ¿A quién llama ella? Llaman con él, a la prestadora de la ISAPRE, y llama a la doctora que la ISAPRE designó para atenderse. Y la doctora le dice, mire, nos juntamos en la clínica prestadora de Consalud de su auge. Y ella se va a la clínica Tabancura. ¿Y qué sucede en la clínica Tabancura? Bueno, es evidente que le dicen que tiene que hospitalizarse, pero en la clínica Tabancura ocurre un acto de depredación de deshumanidad, vergonzante, que le vuelven a exigir este instrumento criminal odioso que hay que eliminar de la faz de la tierra que solo existe en Chile, que es el cheque en garantía. Y le dice, señora, usted se está muriendo, pero si no tiene cheque en garantía, muérase nomás, porque nosotros no la vamos a atender. Eso es lo que ocurrió. Le dice, muérase nomás. Mira, la familia hizo primero el intento de conseguirse desesperadamente un cheque en garantía. Ustedes sabrán, para el marido de ella, para los hijos de ella, ella está al borde de la vida y la muerte. Imagínense la espera de que antes que le hagan nada, la familia intenta por todos los medios de conseguir un cheque en garantía. No lo consiguen, pero luego ofrecen algo que está establecido en la ley. Ofrecen otros instrumentos mercantiles que son legales en Chile. Ofrece firmar pagaré, letra, todo otro instrumento que se acepta en muchas partes. Y esa clínica voraz, esa clínica deshumanizada, le dice, no señora, mejor que usted se muera porque nosotros no la vamos a atender si no tiene cheque. Eso es lo que le dicen. Y ella, creo que lo que tiene que hacer es partir a otra clínica con un poco más de nobleza que está dispuesta a atenderla como debiera atenderse en cualquier parte, firmando una letra y un pagaré. Ella firma un letra y un pagaré. Ella nunca dice, no voy a pagar, sino que allá la quieren condenar a muerte y condicionar su atención y posibilidad de vivir a tener un papel, un cheque, a pesar de que ya está dispuesta a firmar otros instrumentos. Esa clínica no debería existir en este país. Yo creo que nadie debiera ir a esa clínica nunca más. Es más, le vamos a exigir a Consalud que termine su contrato o prestación con esa clínica. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella se tiene que ir obligada a esta otra clínica, imagínense, con fiebre, en un estado séptico, con neutropenia, perdiendo tiempo valiosísimo, se tiene que ir al Hospital Clínico de la Universidad Chile donde la atienden. Pero ¿cuál es el problema? Que quedó con una deuda de más de un millón de pesos. Pero es más, a la clínica Tabancura, estando allá, siendo paciente auge, siendo urgencia, eso fresco, porque estos sí que son piratas desalmados, le cobran prestación médica por 304 mil pesos, le cobran, y aquí está la boleta, le cobran con concepto de insumos 137 mil pesos, y le cobran por rayos, que están todos cubiertos por el auge, 166 mil pesos, que nos tuvo que pagar ellos. Nadie se lo ha reembolsado, ni el ISAPRE, ni evidentemente la clínica que nunca debió cobrar esto porque era parte del convenio de prestadores, de un derecho legal. Si aquí, si no hacemos nada, aquí se están riendo del auge, se están riendo del gobierno, se están riendo de todos los chilenos, porque son unos desalmados que lo único que le interesa es la plata. Y acá yo tengo algo que es muy importante, tengo la hoja de la clínica Tabancura, la hoja de evolución, donde dice que la doctora Comparini hospitaliza, pero la paciente no tiene cheque. Lo ponen acá, aquí, y tienen la despachatez de ponerlo, la paciente no tiene cheque y por lo tanto la paciente se tiene que ir. Aquí está, lo hice de puño y letra de los desalmados, de los inmorales de la clínica Tabancura. Y luego, yo tengo acá la respuesta de otro inmoral, de otra institución vergonzante para este país que usa este tipo de triquiñuelas para negar la ley, para negar los derechos. Porque aquí apelamos a la clínica Consalud y miren lo que contesta la clínica Consalud. Dice, por otra parte le informo que el hospital clínico de la Universidad de Chile, es cierto, usted es auge, es beneficiario a nuestra. Pero le dice, no, el hospital de la Universidad de Chile no forma parte de la red oncológica Disapre Consalud, motivo por el cual todas las prestaciones realizadas fuera de la red Oncomed, Oncomed, Tabancura, solo recibirá la cobertura por su plan de salud contratado y vigente a la fecha, pero no por el auge. Entonces, señora, le quiere decir, usted tiene que pagar los millones y tanto, más todo lo que le cobró la clínica Tabancura, porque a usted no le damos garantizar el auge que está establecido por ley para todos los chilenos. Entonces, yo quiero poner esto como una oportunidad más donde este país se ve amenazado, avergonzado, violado de su derecho por un instrumento papel, cheque en garantía que es más importante que la vida de las personas.